Muchas gracias por la presentación y felicitar una vez más al grupo organizador, la doctora María Teresa Galeano, el doctor Fabián Julián y a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Realmente yo pienso que esta creación de grupos de interés es muy importante en nuestro medio porque en realidad permite el avance multidisciplinario. Bueno, me encargaron esta conferencia, me pareció muy interesante porque nos sirve a todos para establecer pautas, guías de cómo vamos a llevar a nuestros pacientes. A veces pensamos siempre en las complicaciones agudas y se nos olvida un poco qué es lo que sucede a largo plazo con este grupo de pacientes. Justificaciones, yo le agregaría una pregunta más a ese quién, cuándo, cómo y es el por qué. Pues primero hay que definir adecuadamente qué es la neoplasia asociada a colitis, es decir, cuando hablamos de neoplasia asociada a colitis no sólo hablamos de cáncer colorectal, sino que siempre tenemos que tener en mente dos conceptos y es el concepto de displasia y el concepto de carcinoma para hacer el seguimiento. Sin duda ello representa el 1 o 2% de las causas de cáncer colorectal, es el responsable del 10 a 15% de las muertes en enfermedad inflamatoria y sabemos hoy en día que la enfermedad inflamatoria es el tercer factor de riesgo más importante para cáncer colorectal. Cuando uno analiza estos tres puntos, pues casi que no existe duda de que la vigilancia en un paciente con enfermedad inflamatoria va a ser fundamental. En esta revisión, recientemente publicada en la inflamatoria de Mobile Disease, nos habla pues claramente que optimizar las estrategias de vigilancia de la población pues va a mejorar la morbi-mortalidad. Pero eso no era tan, digamos, tan claro hace algunos años. Para el año 2006, una revisión muy importante de Cochrane mostraba que sí, se había encontrado evidencia de que era justificada la vigilancia, sin embargo esa evidencia no fue concluyente de que la colonoscopia de vigilancia mejorara la supervivencia y asimismo obviamente la mortalidad. Eso llevó a francas reflexiones y las reflexiones siempre usualmente llevan a mejoras. Hay dos trabajos publicados que me pareció interesante traerlos hablando un poco en relación a cuáles eran los problemas de esa vigilancia. Uno de los problemas frecuentes que hay es la no selección de grupos de riesgo. Entonces es muy diferente la estrategia para un grupo de bajo riesgo a un grupo de alto riesgo. Si yo hago estrategias para grupos de bajo riesgo, seguro los resultados no van a ser benéficos como sí sucedería en aquellos pacientes de alto riesgo. Entonces claramente la vigilancia permite que haya detección temprana de las lesiones y por tal desde luego va a cambiar el pronóstico de estas lesiones. En este trabajo publicado en el año 2015 con más de 6 mil pacientes, se encontró claramente aquellos pacientes que no tenían colonoscopia reciente en los últimos tres años, la incidencia de cáncer colorectal fue 2.7 y cuando ese paciente no estaba sometido a un programa de vigilancia, la incidencia de cáncer colorectal era el de la población general que es de 1.6, evidenciando que claramente había un impacto sobre este grupo de pacientes. Entonces cuando se pregunta a quién se le debe hacer vigilancia, entonces me remito inicialmente a esta publicación que hace gran énfasis en la identificación de los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo están básicamente definidos en dos grupos. Primero, lo que tiene que ver directamente con la enfermedad y segundo, aspectos que están, digamos, indirectamente relacionados con la enfermedad. Y dentro de ellos rescatamos unos muy importantes. Primero, el hecho de tener pancolitis, el RR sube hasta 14.8, es decir, es uno de los factores más importantes para tener en cuenta en el momento del seguimiento. Este punto es muy importante y por eso insistimos tanto en la cicatrización histológica. El OR para ellos sube hasta 5.3, pasando con algunos aspectos también relevantes, como la presencia de colitis izquierda, la presencia, por ejemplo, de un diagnóstico por encima de los 20 años. Pero miren el concepto que se mencionaba ayer, que me pareció muy interesante en relación a los pseudopólipos. Eso también genera un incremento en la probabilidad de tener cáncer colorectal. No en sí porque el pseudopólipo sea una lesión premaligna, sino que dificulta el diagnóstico de displasia que se encuentra en la mucosa circundante. Y entre los factores no relacionados o relacionados directamente, mejor llamémoslo así, con la enfermedad inflamatoria, el más importante sin duda es el tener el antecedente de cáncer colorectal en primer grado con sanguinidad. En especial si ese familiar tiene menos de 50 años, alcanzando un RR que llega hasta el 9.2. Entonces, identificando factores de riesgo, para desarrollar neoplasia asociada a colitis tenemos varios factores. La extensión, la duración, la actividad de la enfermedad, la historia familiar de cáncer colorectal, la presencia o no de colangitis esclerosante. Este aspecto es bien importante, se nos estaba quedando un poco atrás este antecedente y frecuentemente no lo estamos buscando más a conciencia realmente en este grupo de pacientes. Hablando de la extensión, entonces cuando miramos el paciente que tiene pancolitis, tiene un riesgo alto sin duda de neoplasia asociada a colitis con un RR de 4.5, la colitis izquierda dará un riesgo intermedio y la proctosigmoiditis se considera que prácticamente tiene el mismo riesgo de la población general, es decir, baja el RR hasta 1.7. En relación a la duración, se cree hoy en día que es uno de los factores más importantes, más importantes para riesgo de cáncer colorectal, en especial porque ya se conoce que hay un riesgo acumulado en intervalos de cada 10 años. Este estudio de Reuter muestra cómo a los 10 años hay una probabilidad del 1.5% y va subiendo paulatinamente década tras década, alcanzar una probabilidad de 27.5% a los 45 años, de ahí que es una alerta para nosotros cada vez que pasa una década de enfermedad en nuestros pacientes. Un concepto bien interesante que se le está dando mucha fuerza y pienso que a veces también se nos queda un poco de lado, es que nosotros tenemos usualmente el dogma de que para todos estenosis es una enfermedad inflamatoria, es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, digamos entre comillas. Pero sucede que existen entidades que pueden dificultar la localización de displásic y por tal, el riesgo o la incidencia de carcinoma coronel pudiera ser incluso más alto. ¿Qué es lo que pasa? Esas tres entidades que es encontrar estenosis en colitis ulcerativa, pero además el colon tubular y la presencia de pseudopólipos también están relacionados. Ahora, lo que pasa es que esto ya casi no lo vemos, el colon tubular, porque usualmente ya tenemos formas adecuadas de tratar al paciente. Entonces encontrar pacientes de estas características puede ser muy bajo, pero tengámoslo siempre muy presente, hasta descrito en literatura que puede subir el riesgo hasta 28.4 veces más la probabilidad de tener neoplasia asociada a colitis. Es una paciente nuestra del Hospital Universitario San Ignacio, mujer, 56 años, 8 años de pancolitis refractaria y teníamos siempre la presencia de una estenosis que dilatamos y cuya patología siempre nos ha reportado cambios inflamatorios crónicos, pero sin evidencia de displasia, pero es claro que esta paciente tiene que ser claramente seguida en intervalos que voy a recomendar. Entonces es el gran problema de estos pacientes, estas son imágenes del paciente que presenté previamente, entonces vemos gran cantidad de pseudopólipos, entonces se pregunta uno cuál es la mucosa circundante donde usualmente uno debería tomar las biopsias, en sí no del pseudopólipo sino de la mucosa circundante. Entonces el mensaje es que claro, dificulta la identificación de la displasia cuando existe esta patología de base. Otros factores que intervienen como factores de riesgo para neoplasia es la edad temprana del diagnóstico y la actividad de la enfermedad. Entonces sin duda varios estudios han demostrado que pudiera ser un factor de riesgo independiente, el estudio de Eggman que es uno de los más clásicos, encuentra un riesgo cuatro veces mayor en pacientes menores de 15 años al momento de los síntomas, del inicio de los síntomas o al momento del diagnóstico, viendo que el riesgo de estos pacientes puede ascender hasta un 40%. De la misma manera en la medida que aumenta la edad también el riesgo podría ir aumentando. En relación a la actividad, este es uno de los factores muy importantes que nosotros tenemos que tener presente, el hecho de tener actividad en colitis ulcerativa, representa un riesgo de 2.6 para neoplasia asociada a colitis, de ahí que un objetivo claro que no se puede perder es tratar de buscar la remisión profunda de los pacientes, no sólo del punto de vista entonces endoscópico, sino del punto de vista histológico, aunque sabemos que hay aún mucha incógnita en relación a esto, pero sin duda parece que es lo que realmente marcaría la diferencia en el control real de la actividad. Muchos de los hallazgos endoscopios de normalidad no traducen que no haya actividad, mucha de la actividad en colitis ulcerativa está en los sitios donde uno no encuentra actividad endoscópica aparente. La colangitis esclerosante primaria también está relacionada, el OR es de 4.09 y está claramente documentado que ese riesgo es 3 o 4 veces mayor respecto a los pacientes que tienen colitis ulcerativa, pero no tienen colangitis esclerosante primaria y ese riesgo aumenta de forma dramática en los pacientes que son sometidos a trasplante. De hecho, este grupo de colagitis esclerosante primaria es un grupo diferente en el cual la recomendación es vigilancia prácticamente anual durante la colonoscopia. Si yo quisiera resumir a qué pacientes deberíamos llevar inicialmente a vigilancia, son aquellos pacientes con colitis extensa o colitis izquierda, pero desde el punto de vista endoscópico o histológico, porque es una de las cosas que frecuentemente pasamos de lado. Segundo, pacientes con 8 años de evolución de la enfermedad, en promedio de 6 a 10 años, la actividad inflamatoria de moderada a severa, pacientes con antecedente familiar de cáncer cororectal en primer grado, en especial en menores de 50 años, el diagnóstico concomitante de colagitis esclerosante primaria y la presencia de alteraciones anatómicas, dígase estenosis, presencia de pseudopólipos o con un colon tubular. La segunda pregunta, ¿y cuándo debería empezar esa vigilancia? Reforzando un poco aquello de los 8 años, esta diapositiva muestra claramente cómo es el comportamiento, la historia natural de la aparición o la incidencia de cáncer colorectal a través de los años, entonces aquí vemos cómo sube la incidencia de cáncer colorectal a través de los años, a 5, a 10, 15 años, miren que los primeros 5 años prácticamente no existe riesgo de endoplasia para ambas patologías, este es el comportamiento de la enfermedad de Crohn, es llamativo en escalera, pero para el año 7 al año 10, tiene una rápida subida, una brusca subida en la relación al riesgo de endoplasia y la colitis ulcerativa prácticamente para los mismos años, entre el año 5 y el año 10, es donde marca la diferencia cuando existe el real riesgo de empezar a generar la posibilidad de tener neoplasia asociada a colitis y después vemos cómo de forma ascendente encuentra prácticamente la meseta al año 20, 25, pero posteriormente sigue acrecentando su riesgo, o sea es claramente relacionado con cada década y en ese sentido por eso las recomendaciones hoy en día para la vigilancia son muy claras. Entonces, ¿cuándo iniciar el programa? Las guías hoy establecen que el programa de vigilancia debe establecerse de 6 a 10 años de inicio de síntomas o de inicio del diagnóstico. En esta colonoscopia inicial de vigilancia tenemos que hacer dos cosas muy importantes. Primero, obviamente, tratar de detectar neoplasia. Segundo, reclasificar nuestro paciente, es decir, sabemos que el comportamiento de la enfermedad inflamatoria es variable con el tiempo. Existen muchas guías publicadas hoy en la literatura, de recomendaciones de las sociedades. Esta es la recomendación, digamos, más reciente de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, que prácticamente refuerza los conceptos que se han presentado y quería resaltar dentro de ello que existen grupos en los cuales si los intervalos de seguimiento recomendados son de 1 a 3 años, la recomendación es para mirar endoscópicamente por colonoscopia a un paciente, es aquel que tiene actividad persistente, aquel que tenga normalidades anatómicas, es decir, la estenosis tenemos que seguirle realmente de cerca, idealmente anualmente. La presencia con la hitis esclerosante primaria, la historia de displasia en algún momento y la historia familiar de cáncer colorectal. El momento que podemos ampliar el seguimiento de estos pacientes es cuando llevamos dos colonoscopias anuales en las cuales no documentamos ninguna aparición de displasia ni de neoplasia. Quizás lo que más he escrito en este momento es cómo vamos a hacerlo, porque claro, tenemos las marcadas dificultades de que tenemos grupos que estudian esto que son marcadamente heterogéneos y segundo aquí viene, obviamente, los recursos que tiene cada institución, recordemos que muchas de las publicaciones son hechas por grupos de experto que tienen todos los equipos, que tienen todos los grupos multidisciplinarios que pueden funcionar perfectamente y quizás eso se aleja un poco a veces de nuestra propia realidad. Pero ayer se mencionaba algo muy importante y se mencionó que como la importancia es detectar hoy en día displasia, antes se consideraba que la probabilidad de encontrar displasia invisible podría ser aproximadamente del 20 al 30%. Pero hoy en día la literatura dice, oiga, la probabilidad de encontrar displasia visible tiene que llegar al 85 o 90%. ¿Y eso cómo lo logramos? Con tecnología. Definitivamente con tecnología, no hay otra forma. Segundo, que tenemos que identificar cuáles lesiones son potencialmente resecables, porque si ubicamos lesiones potencialmente resecables podemos controlar localmente en un momento determinado la displasia. Obviamente esto tendrá algunas consideraciones individuales para cómo lograrlo. Antes de seguir adelante en vigilancia y cómo hacerlo, quisiera mencionar esta publicación del New England Journal of Medicine que nos dicen claramente, si usted va a hacer vigilancia tiene que haber unas características, y estas características tienen que ser, usted tiene que tener un paciente que sea consciente de que entra un programa de vigilancia, no siempre la culpa es nuestra. Segundo, idealmente debe hacerse la colonoscopia en momentos de remisión, es lo ideal. Obviamente habrá subgrupos de pacientes que no entran en remisión, pero tampoco deberían alejarse del grupo de vigilancia, lo convierte en alto riesgo. Calidad de la preparación intestinal, no se nos olvide, eso es fundamental. Lo otro es que tiene que haber suficientes muestras, suficientes muestras, y esto es algo que no cumplimos usualmente. Y hoy en día introduce dos conceptos más dentro de la vigilancia que sí nos compete a nosotros. Primero es reconocer las lesiones, aprender a reconocer las lesiones, y segundo, tener la habilidad para resecarlas, porque realmente eso es lo que va a cambiar la historia natural de la vigilancia endoscópica en la enfermedad inflamatoria. Y frente a eso tenemos que tener lenguajes comunes, la recomendación mundial es que se utilice, que todos utilizáramos idealmente la clasificación de París, para que tengamos exactamente los mismos conceptos con los cuales discutamos, porque a lo contrario va a haber mucha confusión en relación a qué tipo de lesiones estamos interviniendo. Y cuando utilicemos cromoendoscopia o alta definición, deberíamos utilizar la clasificación de CUDO, que nos habla acerca de la morfología glandular, que es conocida por todos, y es la recomendación, digamos, ideal para hacer sistemáticos los estudios de esta patología. Yo creo que es muy importante entonces acá hacer una claridad en relación a qué es lo que estamos buscando en realidad en este tipo de lesiones. En la historia natural de la neoplasia, del cáncer colorectal en colitis, sigue la misma secuencia del carcinoma en relación al cáncer colorectal normal. Y durante esta evolución tiene diferentes manifestaciones. Un gran grupo de pacientes tendrá displasia que no es visible, que es lo que denominamos la displasia invisible, que realmente es el problema que afronta la patología, porque puede ser multicéntrico, no tiene sitios específicos, no hay un lado más frecuente que el otro. Y segundo, la presencia de las lesiones visibles endoscópicamente, que clásicamente las dividimos en dos grupos. Primero, las lesiones de tipo ALM, que son las lesiones muy similares a los adenomas, y la displasia asociada a lesión mucosa, que son las lesiones DALM. ¿Qué característica tienen estas lesiones de adenoma-like? Pues que son lesiones que están muy bien definidas, aún siendo planas, pueden ser lesiones planas o lesiones elevadas, pero tienen una característica histológica, y es que usualmente las biopsias alrededor de la lesión son negativas para displasia. Entonces, en esta consideración, la gran mayoría de este tipo de lesiones, de tipo ALM o adenoma-like, son resecables endoscópicamente. En contraposición a este tipo de lesiones, que son las displasias asociadas a lesión mucosa, que son lesiones de bordes muy mal definidas, que son lesiones que usualmente levantan de forma asimétrica. En este grupo de pacientes, se sabe hoy en día, que tienen asociación con displasia de alto grado en las zonas aledañas con aparente mucosa normal. Y por otro lado, hay una relación con la presencia de cáncer colorectal sincrónico-metacrónico, pero que alcanza cifras muy altas, del 40 al 56%. Es por eso que muchas de estas lesiones, cuando se encuentran de estas características, se prefiere hacer tratamiento quirúrgico por colectomía. Esta revisión, que es el trabajo de consenso del grupo CENIC, una unión entre Canadá y los Estados Unidos, hace unas recomendaciones actuales, eso ha publicado en Gastroenterology 2015, de cuál es la tecnología que deberíamos utilizar, digamos, hoy en día, obviamente teniendo en cuenta todos los recursos de las diferentes poblaciones. ¿Cuál es el problema real que yo veo en esto? Pues que nosotros seguimos utilizando luz blanca, no porque no queramos, sino que muchas veces las instituciones no tienen los recursos. Uno de los problemas que tenemos es que nosotros no nos adherimos a un protocolo estricto de cantidad de toma de biopsis. Entonces, si nosotros queremos realmente detectar displasia invisible, tenemos que adherirnos a algún protocolo. Si uno preguntara cuántos, cuál es el protocolo que se utiliza en cada una de las instituciones, quizás no somos tan juiciosos, a no ser que sean centros de excelencia. Entonces, pues para nosotros, en nuestro medio, sí, sigue siendo el pilar de detección. Pero si vamos a hacer luz blanca, hay que hacerla bien. ¿Cuál es la recomendación? Tomar cuatro biopsias, es decir, en los cuatro cuadrantes cada 10 centímetros. Y obviamente, pues biopsiar las lesiones visibles. Necesitamos de 33 a 64 biopsias para lograr ese rendimiento. Pero aún así, con ese número de biopsias, la probabilidad de detectar displasia sigue siendo baja, sigue siendo del 20%. Y si a eso le sumamos, que no tenemos adecuada adherencia, pues obviamente los resultados esperados no van a ser satisfactorios. Entonces, la cromoendoscopia viene como el, digamos, el mecanismo intermedio entre la alta tecnología y la luz blanca. Y pienso que la cromoendoscopia es perfectamente aplicable en nuestro medio y tendríamos que hacerla juiciosamente, porque ya las diferentes series han mostrado cómo muestra un incremento importante en la detección de displasia, tanto de alto grado como de bajo grado, alcanzando muy buenos niveles de sensibilidad, especificidad, con un valor predictivo negativo bien, bien, bien importante. Para hacer la cromoendoscopia, necesariamente, se utiliza el azul de metileno o el índico de carmín. Claramente detecta las lesiones, mejora la identificación, la caracterización de las lesiones, ayuda a mirar cómo son claramente los bordes y ver qué tipo de lesión definitivamente es ella y nos ayuda a tomar adecuadas decisiones. Las series muestran que puede aumentar la tasa de detección en los peores casos del 27%, en especial, en lesiones planas. Así bien, los diferentes estudios, en relación a todos, muestran que mejora la tasa de detección de displasia. Si habláramos un poquito de las otras tecnologías, claramente, lo que podemos decir es que a pesar de que todas ellas, en especial la endomicroscopía confocal, la endomicroscopía fluorescente, que ninguna la tenemos en nuestro medio, podríamos decir que a pesar de esos esfuerzos para incrementar la tasa de detección de displasia, los resultados en la literatura aún no son contundentes. De hecho, esta publicación de Gastrointestinal Endoscopy, de clínicas de Norteamérica, muestra que todas estas tecnologías, finalmente, los resultados en cuanto al rendimiento fueron conflictivos y en la práctica clínica del 2013, no se estaban utilizando sistemáticamente para este año. En esta publicación, entonces, vemos cómo resalta que la cromoendoscopia tiene una buena agudeza, está bien soportada en la evidencia científica, está incorporada prácticamente en todas las guías de recomendación de vigilancia y es muy práctica para el uso rutinario en las unidades de endoscopia. Yo quisiera leer estas tres recomendaciones que me parecieron muy importantes para tenerla en cuenta en nuestra práctica hoy en día. La declaración dice, uno dice que al realizar vigilancia con colonoscopia de luz blanca, se recomienda alta definición en lugar de luz blanca estándar. Eso es una reflexión que tenemos que hacer. Segundo, que al realizar vigilancia con colonoscopia de luz blanca estándar, la cromoendoscopia está fuertemente recomendada, es una recomendación fuerte, moderada calidad de evidencia y la declaración 3 que dice que prácticamente las otras, en especial el NBI, como lo demostró en colonoscopia convencional, no mejoró la detección de lesiones nuevas. El NBI en realidad ha demostrado que aumenta la tasa de detección de lesiones en cavidad oral, en esófago y en estómago, pero no en colon. Y tal, lo mismo ha sucedido en enfermedad inflamatoria intestinal. Un poquito para debate, ayer se hacía una discusión que me parece fundamental, que me parecía muy relevante en el cuestionamiento de qué hacer con los pacientes con displasia, porque realmente son los pacientes problema para nosotros. En la revisión que se hizo me pareció muy interesante la posición de este grupo español en Galicia, en la cual hacen una propuesta que es muy práctica desde mi punto de vista. Cuando encontramos lesiones invisibles, es decir, en las biopsias aleatorias, encontramos displasia de alto grado o podemos tener displasia de bajo grado. En displasia de alto grado casi que hay un consenso general, cuando esas lesiones no son visibles, que el paciente debería ser llevado a colectomía por las razones que mencionamos de la probabilidad de tener lesiones sincrónicas o metacrónicas o la presencia de displasia de alto grado alrededor de esas mismas lesiones. Cuando tenemos displasia de bajo grado, que son lesiones no invisibles también, sin duda, lo que se mencionó ayer claramente, hay que individualizar al paciente. Y individualizar lo que implica, que es un concepto que me parece interesante. Si usted individualiza al paciente, sí, claro, va a llevarlo a seguimiento muy cercano, de tres a seis meses. Pero ese seguimiento idealmente debería ser con cromondoscopia y alta definición. Yo creo que lo que cambia un poco, no llevarlo a la misma rutina que veníamos haciendo tomando biopsias al azar. Si no aumentemos la tecnología ahí, entonces va para cromondoscopia y alta definición. Y eso le da un resultado. Si encontró lesiones, pues usted reseca o vigila. Si ese paciente definitivamente no le encontró displasia, bueno, el paciente puede seguir en vigilancia cada tres a seis meses. Pero si usted encontró displasia de bajo grado nuevamente, viene la consideración del grupo. Entonces, muchos pueden considerar, en mi concepto, este paciente y cooperarlo, por todas las razones que implica la displasia de bajo grado. Pero tampoco está mal decir, podemos seguirlo vigilando. Entonces, fíjense que la discusión está abierta y podríamos quedarnos discutiendo esto, pero casi que los grupos tienen las mismas dudas que podríamos tener nosotros. También podemos tener que el paciente, que la persona no sabe, adecuadamente el patólogo no sabe exactamente, entonces coloca una displasia indeterminada. Ese paciente idealmente debería manejarse como el paciente con displasia de bajo grado, como si la tuviera, o sea, se le da el valor a la duda. Y si tenemos pacientes con ausencia de displasia, pues haremos una vigilancia de este grupo de pacientes con colonoscopias y biopsias cada uno a tres años. Me parece que es un poco práctico y le da una buena alternativa de seguimiento. Y la otra es cuando encontramos lesiones. Entonces, encontramos lesiones visibles endoscópicamente. Entonces, es decir, encontramos lesiones que sean resecables o que evidentemente consideramos que son lesiones no resecables, y eso lo sabemos ya por experiencia, porque se intentó levantar la lesión, fue asimétrico, nos parece que es el compromiso de la submucosa. Ese grupo de pacientes deberían ir a colectomía. El paciente que tenga lesiones bien definidas y bien circunscrita, independientemente de que tengamos colitis activa o no, deberían resecarse. Ya usted elige la técnica que le parece más adecuada. Una recomendación muy importante, es que uno debe tomar biopsias de los márgenes de la lesión. O sea, usted resecó la lesión, pero a toda la mucosa circunante, tómele biopsias, porque puede encontrar displasia en ese lugar. Después va el patólogo y el patólogo puede dar un concepto, un concepto que podemos llamar favorable para el paciente o desfavorable para el paciente. Favorable es que sí, tiene displasia de bajo grado, no hay displasia en los márgenes, ese paciente podríamos estar tranquilos, porque esa es una displasia localizada, digámoslo así, podríamos tener un seguimiento y se recomienda vigilancia de control de colonoscopia entre 1 y 3 años, o usted puede tener un resultado francamente desfavorable, en el cual usted puede decidir si el paciente puede ser llevado a colectomía, es decir, desfavorable, que tenía compromiso de la submucosa, tiene displasia de alto grado, y usted considera que es más seguro para el paciente la colectomía. De lo contrario, otros pueden pensar que si la lesión está localizada y que era una lesión única, biopsias múltiples negativas, del resto al azar, usted dice, tiene una sola lesión, voy a vigilar mi paciente y tampoco estaría mal. Entonces, todo es un debate, pero lo que es claro es que la vigilancia en cualquier tipo de lesiones que resequemos, es una recomendación fuerte de seguimiento. Es un paciente nuestro, del Hospital San Ignacio, que era una lesión tipo adenoma, eso fue resecado, se tomaron biopsias a su alrededor, por técnica de mucosectomía, musprodisplasia bajo grado con bordes libres, y ese paciente está en vigilancia estándar convencional cada uno a tres años. Entonces, mis mensajes, creo que es un tema hoy en día, que lo tenemos que tener muy presente, creo que una de las responsabilidades de los grupos de excelencia es tener presente estas recomendaciones internacionales hoy en día, para que no se nos pasen lesiones de este tipo. Creo que es una gran responsabilidad la que viene para nosotros, mejorar tecnología, mejorar tiempos de colonoscopia, mejorar preparaciones, tiene realmente unas implicaciones de calidad bien interesantes. El manejo y vigilancia de estos pacientes debería ser realizado por grupos de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. La adecuada selección de pacientes es clave para el seguimiento. En los centros que no tengan disponibilidad de cromondoscopia, tienen que tener un plan estructurado de toma de biopsias, que debe ser, que obligue a la adherencia de cada uno de los coloscopistas que la van a hacer. Obviamente, hay que, además de hacer las biopsias aleatorias, tomar las lesiones dirigidas para lesiones tipo DALM. Debemos rápidamente llegar a la cromondoscopia, por ser la alternativa de seguimiento más eficaz, hoy en día, motivar el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la detección de la displasia y, por último, creación de cursos de entrenamiento, desarrollo de clínicas de excelencia en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.